Mariska Hargitay, la protagonista de la serie detectivesca La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, compartió este miércoles 12 de octubre una fotografía en la que aparece junto a Christopher Meloni, antes de que se convirtieran en los personajes principales de dicha producción. La serie estrenó su primer episodio el 20 de septiembre de 1999. La narrativa cuenta crímenes basados en hechos reales que son investigados por un equipo de especialistas, como la detective Olivia Benson y el detective Elliot Stabler, interpretados por Hargitay y Meloni. Aunque se ha transmitido hasta la fecha, no en todas sus temporadas ha participado el intérprete, quien se retiró del proyecto por un tiempo y luego regresó pero con una aparición secundaria. Mientras que Hargitay ha sido el personaje principal en gran parte de los episodios que, de acuerdo con sitios web, oscilan entre los 519 capítulos. Cuando en una entrevista se le preguntó al actor el motivo de su salida, este confesó que se había tratado de una cuestión de sueldo por su aparición. Sin embargo, no se pudo negociar. Para la revista Entertainment Weekly, el actor dijo que en realidad no había extrañado a su personaje ni las grabaciones de la serie durante la década que se ausentó, pero se encontraba muy emocionado por reanudar las aventuras en contra del crimen bajo la piel del detective Stabler. Mariska Hargitay y Christopher Meloni, en definitiva, no solo son una de las parejas de detectives más recordadas, sino uno de los dúos de televisión más queridos por la audiencia.